Benito Juárez declara a Guanajuato capital del país. Realizadas las elecciones conforme a la Constitución de 1857, resultaron electos Ignacio Comunfort presidente de la República y Benito Juárez presidente de la Suprema Corte. Comunfort creyó demasiado radical la Constitución y, temeroso de las consecuencias de su aplicación, entró en arreglos con los conservadores para desconocerla y elaborar una nueva de carácter moderado. De estas negociaciones surgió el plan de Tacubaya, proclamado por el general Félix Zuloaga. Comunfort apoyó el plan y fue desconocido por el Partido Liberal. Los conservadores, por su parte, también desconocieron a Comunfort y nombraron en su lugar a Félix Zuloaga, después de tomar la capital del país. Benito Juárez, por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, asume la presidencia de la nación. Al ver dos presidentes Juárez tuvo que huir del país, el 18 de enero llega a Guanajuato, donde es recibido por el gobernador Manuel Doblado y decide apoyar en todo al presidente interino. El 19 de enero expide un manifiesto invitando a los mexicanos a luchar contra los enemigos del liberalismo y de la Constitución de 1857 además nombra al estado de Guanajuato capital del país. A partir de ese momento, el futuro del liberalismo dependía en buena medida de los acontecimientos que sucedieran en Guanajuato y de la conducta de su gobernador.